Y de México para el mundo, pura vida, con los extraños Te llevo dentro de mi, tuyo son mis herramientas Mis suspiros son por ti, piénsate a cada momento En el viento está tu aroma, en mi cuerpo tu presencia Las canciones más hermosas, todas estas que me recuerden Yo procuro verte a diario, pues si no lo hago me te amo Eres amor, eres, la calma de mis angustias Amor, eres, eres luz de tus venidas Tienes tu alma, tenés mi movimiento de vivir Eres amor, eres, eres bendición del cielo Amor, eres, eres lo que yo más quiero Amor, eres sincero, eres todo para mí Te llevo dentro de mi, juro por Dios que te amo Le das miedo a mi existir, el tenerte es un milagro En el viento está tu aroma, en mi cuerpo tu presencia Las canciones más hermosas, todas estas que me recuerden Yo procuro verte a diario, pues si no lo hago me te amo Eres amor, eres, eres la calma de mis angustias Amor, eres, eres luz de tus venidas Eres tu alma, tenés mi movimiento de vivir Eres, eres, eres tu alma, tenés mi movimiento de vivir Eres, eres lo que yo más quiero Y por tu amor sincero, eres todo para mí Eres, eres tu alma, tenés mi movimiento de vivir ¡Bravo! 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 Gracias.